muy buenas noches chicos y chicas vamos a continuar el día de hoy con nuestro fortalecimiento de la competencia de inglés para las pruebas de it mi nombre es hansi lambraño brumby y nos acompaña de igual forma su profe román bueno buenas noches muchachos bienvenidos nuevamente entonces hoy vamos a empezar con la parte 5 de las del componente de las pruebas de it entonces empecemos entonces en esta parte 5 van a encontrar un texto seguido por siete preguntas de comprensión a nivel básico listo entonces la información clave en esta parte evaluará la capacidad para comprender las ideas principales y algunos detalles de los textos más largos listo entonces un tema de comprensión lectora estos textos provienen de fuentes auténticas pero se adaptan para para una comprensión de ustedes y pueden ser textos originales pero se adaptan a los tiempos entonces estos textos que van a leer acá pues ya vienen listos para que ustedes tengan un mejor entendimiento de ellos los textos pueden incluir vocabulario que no sea tan familiar pero éste no va a interferir con su capacidad de completar la tarea sí entonces por eso es de comprensión bueno no de vocabulario ni gramática sino comprensión listo revisamos entonces qué tipo de actividades o revisamos el ejemplo para para trabajar en este entonces acá tenemos un primer ejemplo de cómo les va a aparecer en esta parte en las pruebas t y t entonces acá les pide que responda de las preguntas 23 a 30 de acuerdo a como o como como aparece acá en el ejemplo dice lea el artículo sobre una mujer joven en las preguntas 23 a 30 marque a b o c en su hoja de respuestas listo entonces lo ideal pues es primero leer el texto yo creería que acá podemos pedir ayuda del público como como lo ve o leemos nosotros como lo ve sería bueno ayuda del público y alguno quiere leer en voz alta levántenos raise your hand raise your hand acá o por por artículos por par parágrafos por párrafos párrafos y párrafos entonces si quieren uno lee un párrafo dos tres cuatro cinco párrafos riego vega andrés arroyo ok entonces habilitemos le habilita le habilito sandra fierro listo andrés hágale a ver cuando quiera empiece con rebeca stevens ok la que stevens was the fish woman to kill mount everett's we force she way we on the hills monia in the world and she was and units and life in a small fat in the south london down london ok thank you andrés very good let's go with carlos 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 la verdad el número no no lo tengo claro de a dos de a dos números 19 19 93 rebeca live here you and her family and traveling to asia while some over other climbers she found that life on everest is air you must carry everything on your back back she explained so you can only take things that you will need you can't wash in the mountain and in the end and in the end i i did even take a toe bruise i am usual usually a clean person but there is no water water only snow water is very hot so you only take enough to drink all righty thank you carlos thank you carlos thank you so much continue with brian some brand new um when rebecca reached the top of mount everett's on my 17 19 93 it was the best moment of her life so suddenly like she become famous continue brian continue now she has written a book about the trip and people often ask her to talk about it she has a new hub to own a 16 program on television okay thank you y espero que por aca tenemos en el chat ah okay diego and sandra la dama cierto teacher sandra fierro donde esta sandra 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 la última el último párrafo rebecca rebecca is weird que no today today and she has more money but she is still living in the lead it's gonna be a lead flat in south london um among her pink turrets and books about mountains mountains thank you sandra 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 very good okay thoughts on this okay okay um vamos a ver las preguntas sí sí o o como tips para tips para ellos durante la prueba por ejemplo en general lo que tienen que entender acá es el contexto de lo que están leyendo si no necesitan saber lo que nos decía antes no necesitan saber todas las palabras para entender de lo que están hablando entonces en términos generales ustedes pueden identificar el contexto de la de la lectura así entonces pues vemos a una persona que está escalando vemos unos años vemos cuando vean palabras en mayúscula quiere decir que son nombres propios si que no está el comienzo de una oración es porque es un nombre propio entonces quiere decir por ejemplo tenemos mount everest que es un nombre propio entonces ustedes pueden identificar eso porque es muy es algo muy famoso el monte eres sí entonces digamos que esas son pautas que le van a ustedes diciendo de que se trata la la lectura bueno no necesitan saber todas las palabras para interpretar desde ahí pueden partir para para no frustrarse digamos y empezar a responder las preguntas también me gustaría comentarles algo las preguntas van a aparecer en orden dependiendo del texto entonces cuando vean digamos la pregunta número uno que empiezan por esa parte pueden empezar pueden empezar por el primer párrafo si encuentran por ejemplo si llega la pregunta número 2 la pregunta número 3 y ustedes se dieron cuenta de que la pregunta 1 ya fue respondida en el primer párrafo y en el segundo es muy probable que la respuesta a la pregunta 3 vaya a estar después de esa parte entonces digamos que eso les da un poco más de ayuda para no tener que leer todo el texto nuevamente la primera vez si es recomendable leer todo el texto y después hacer una segunda lectura un poco más prestándole un poco más de atención a cada una de las partes entonces acá tenemos acá tenemos las preguntas la primera es de ejemplo si entonces la número 0 dice evers is a evers is a entonces acá vamos a ir al chat listo entonces tenemos tres opciones country mountain town recuerden cuando hay tres opciones siempre hay una que nunca cuadra bueno para que lo lleven a 50 50 si definitivamente lo van a echar al pinochazo es mejor echar al pinochazo con dos opciones que con tres entonces hay una que nunca cuadra del todo si evers is a country a mountain a town entonces cada uno descarta una y definitivamente pues si leen la respuesta clara pues bien si no puedes descartar y llevarlo a una decisión de 50 50 ok chat everest is is what a a country be a mountain sea a town go to the chat a b or c chat 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 diego b o diego excellent diana b b natalia castillo b very good andres b ok good b cari yes everest everest is a mountain ok el monte la montaña mountain mountain montaña montaña el everest very good ok you go teacher or ok y así para para colaborarles un poco más ya que pues leímos esa parte les voy a pasar por el chat una imagen con la lectura para que ustedes puedan ver de cada una de estas partes donde podría estar la respuesta ok ok perfect perfecto entonces mientras el teacher les va pasando les voy a leer la 21 dice before rebecca clime everest she worked for before rebecca clime everest she worked for a a bookshop b a newspaper c a trade a travel agent recordemos que es muy posible que la respuesta sea en el primer párrafo entonces empezar a mirar el primer párrafo dice ajena a before she can she work for they see andres arroyo b daisy a o daisy c a b c sandra fierro b natalia castillo c carm c carm c carm c ok vamos a volver un momento entonces a la lectura En este caso, ¿cuál creen que sería la respuesta? Algunos dijeron A, B, C, Anderson, C, Karen, C. Aquí nos podríamos basar, digamos, en una oración que nos da la respuesta. Aquí nos aparece esto, por ejemplo. She was a journalist. ¿Recuerdan el significado de journalist? Journalist. Y si no lo saben, por ejemplo, si quiere teacher vuelva a las tres opciones. Si no lo saben, por ejemplo, pueden empezar a mirar las otras opciones de respuesta. ¿Sí? ¿Qué identifican? Entonces, Travel Agent era una y la otra era... Bookshop. Ah, ok. Rebecca for Record. A bookshop, a newspaper, a travel agent. Book, bueno, ya identifican book, ¿cierto? Bookshop. Newspaper es una palabra muy común que creo que la mayoría la conoce. Y travel agent, me imagino que identifican alguna de las dos palabras o si no las dos. Entonces, digamos que el vocabulario, las opciones están claras. Tienen que identificar lo que pide la pregunta, ¿sí? Rebecca, before Rebecca Klein, she worked for work. ¿Vamos a ver la respuesta? Vamos a ver la respuesta. En ese caso, la respuesta correcta sería... B. A. In a newspaper. Entonces, antes de que, ¿qué? Antes de que trabajara, antes de que escalara el Everest, ella trabajó para bookshop, tienda, librería, newspaper, periódico, travel agent, viajar, agencia, agente, viajes, una agencia de viajes. Entonces, en el texto nos aclaran que... Que era una journalist. Ok. Journalist. Tiene que ver con noticias, ¿sí? Journal. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con las noticias del periódico. Ok. Let's continue. Ok. I read... I read or do you read? You go on. I'm good in Spanish. You're good in English. Oh. I froze. Got it. Teacher. Can you hear me? ¿Me puede oír ahí, muchachos? ¿Me confirman en el chat, por favor, si me pueden oír? ¿O pueden oír al profe Hansi? Sí. ¿A quién escuchan a mí? Ok. Ok. Entonces, fue el profe Hansi que se le fue. Ok. Ok. Let's continue. Number 22. Rebeca went to Everest with... A. With her family, with a climbing group, or without anyone. A ver, miramos el texto. Ok. Entonces, ¿qué opción de respuesta pondrían ustedes? A, B, or C? A. A, B. B, 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 A. C, B, B. B. Sí. Ok. Ok. Good. Entonces, a ver cómo yo subrayo esto. Revisar. Igual. Ok. Dice Rebeca. Went to Everest. Y miramos el texto. Entonces, ¿con quién fue ella el Everest? Entonces, family, climbing group, anyone, without anyone. Lo es en el texto. Dice, she left her job with her family and travel with some other climbers. Acá está. Some other climbers. Entonces, sí fue con otros escaladores. Very good los que pusieron. Very good los que pusieron. B. With a climbing group. B. ¿Quiénes fueron? Iván. Muy bien. Juan Marín. Sandra. Ok. Good. Se está viendo mi pantalla, ¿sí? Sí. Ok. Thank you. Listo. Thank you. 23. Rebeca didn't take much luggage. No les puedo decir por ahora que es luggage. Rebeca didn't take much luggage because she... A. Didn't have many things. B. Had a bad back. Or C. Had to carry it herself. Entonces, leamos la nuevamente. Rebeca didn't take much luggage because she... A. Didn't have many things. B. Had a bad back. Or C. Had to carry it itself. Leamos el texto. Bien. Sí. Ustedes están en la respuesta. Si. C. C. Is hotel Sisi. Ok. Good. Good, good. Entonces, Rebeca didn't take much luggage. Luggage is bags, yes. Packages, maleta. No llevo mucha maleta porque didn't have many things, no tenía muchas cosas. Had a bad back. Tenía una espalda mala. O atrofiada. O had to carry itself. Tenía que cargarlo sola. Entonces, la respuesta correcta. Ajá. Y sí. ¿Quién le pegó? Ahí está. Ah, teacher, you're back. Oh my God. What happened? Bien. Hello. No, there was a, hubo una falta de conexión por aquí en el centro. Ah, ok, ok. Entonces, espérame, para que usted comparta ya es un chévere. Ah, vale. Listo. Entonces, sí, la respuesta ahí era sí, listo. Le pegó Natalia, Sandra, Iván, Andrés. Very good. Ajá. Sí. Ajá. Rebeca didn't wash on Everest because. A, it was too cold. B, there was not enough water. There was not enough water. Or C, she's a dirty person. Oh. So Rebeca didn't wash on Everest because it was cold. There was not enough water. She's a dirty person. ¿Tienes el texto? ¿Tienes el texto? ¿Puedes compartirlo en el chat? Ah, ¿en el chat? En el chat. ¿Puedes compartirlo? Tenemos las opciones aquí. Sí. No pude copiarlo. ¿Cómo es? Espera, si yo puedo. ¿Puedo? Ah, ya, ya, ya. Espera, si yo puedo. Espera, si me mejor. Sí. Sí. Ahí les envié la imagen. De la lectura. Eso. Rebeca didn't wash on Everest because she was too cold, there was not enough water, or she's a dirty person. So, ¿cuál es la correcta ahí? Give me the chat options. Recuerden que pueden mirar en la lectura cuál fue el espacio en donde encontraron la respuesta anterior y, obviamente, después de esa frase podría estar la respuesta de la siguiente pregunta. Así se les puede hacer un poco más sencillo, sobre todo cuando son textos múltiples. ¿Por qué? Vi. Sandra C, Nicolás B, Diana B, Natalia Castillo B, Iván B, Daisy B, Karen Gómez B, Andrés Arroyo B, Camila B, Juan Marin B, Anderson Rodríguez B, Ronny Verden B. B, B. ¿Sí? sorry all right yes it was the right answer yeah there was not enough water yes there is no water so you can't watch yourself like in velez it's like in velez okay 26 25 rebecca carried water for rebecca carried water for drinking cooking or cleaning her teeth what did she carry water for for drinking for cooking for cleaning her teeth go to the text and check uh teacher you have your your audio disconnected yeah sorry okay so let's see sandra fierro she says c and nicolas b i don't know the answer let me check uh sandra c b b b nicolas b i don't know wait 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 sorry sorry it's an a a a a a a a a a diego michael b the right one the right one is the letter a a very good very good natalia andres heiner ronnie ver carlos excellent michael and diego um you need to start reading in english okay 26 uh you go on this too okay so 26 says rebecca became famous when she a got to the highest place in the world b wrote a book about her trip or c was on a television program recordemos que la respuesta está después de la respuesta que ya vimos en la del punto 25 si quiere devuelvo el texto y y mostramos donde estuvo la respuesta anterior por esto para la respuesta de la 25 entonces muy posiblemente la 26 puede estar o en este párrafo o en el siguiente vamos a recordar la pregunta y la pregunta es rebecca became famous when she a got to the highest place in the world b wrote a book about her trip or c was on a television program andres a karen gomez a anderson rodriguez b hey nerd martinez c oh we got more multiple answers yes yes so so intriguing so let's look at the end c c michael says c hey nerd c ah no michael a carlos c okay so the correct answer in this case will be a recordemos ahí en ese punto donde nos están diciendo en la lectura en la lectura en la lectura nos dice when rebecca rich the top of the mount ever some mails or on may 17 99 93 it was the best moment of her life y aquí tenemos la respuesta suddenly she became famous entonces se hizo famosa ya después es que mencionan que ella leyó que escribió el libre pero esta sería la respuesta correcta para la 26 en ese caso okay good so with the last question it says after her treat rebecca a earned the same money b stayed in the same flat or c did the same job so let's look at the reading in this part recordemos la pregunta la respuesta a la pregunta 26 estuvo acá por ende la respuesta puede estar o en este párrafo o en el siguiente vamos a ver la pregunta nuevamente ok it says disay after her trip rebecca a earned the same money b stayed in the same flat or c did the same job Ok, we got B, B, C, A, Tayana, A, Anderson, C, Heiner, C, Daisy, B, Andres Arroyo, B, Karen Gómez, A, Juan Marin, B, Sandra Fierro, C, oh. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. She has more money. Tiene más dinero. Por ende, eso tampoco podría ser. Y aquí nos están diciendo que gana el mismo dinero. Finalmente, la respuesta no aparece en esta parte. She still lives in the same flat. ¿Esa sería la respuesta correcta? Una pregunta, chicos. Este tipo de preguntas, o bueno, esta parte en general, para ustedes fue easy or hard. Vamos a escribir en el chat si les pareció easy, fácil, o hard, difficult, difícil. Para mí, fue hard. ¿Eso fue? Mostly when you got disconnected, that was hard para mí. Sí. Hard, easy. Están sobrados, miren. Dice, espera. Heiner dice que hard, honesto. Sandra, hard, honesta. Diego, hard. Hard, Anderson, hand. Dayana. Dayana dice que easy. Very good, Dayana. Very good. A menos que haya confundido las palabras, ¿no, Dayana? Que hard, hard. Bueno, la mayoría dice que hard, 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 hard. Ok. Bueno, precisamente cuando ustedes encuentran un texto tan grande, es muy usual que uno se ponga nervioso. Siempre recuerden, cuando vayan a ver el texto, fíjense en el título, fíjense en las imágenes de apoyo. Y eso les va a dar un contexto a ustedes para prepararse mentalmente de posiblemente cuál es el tema general en ese caso. El segundo tip es, recuerden, si la respuesta a la pregunta 1 apareció en este párrafo, la número 2 va a aparecer después. Y así sucesivamente. Tampoco se estresen por tratar de entender todas las palabras, porque posiblemente van a aparecer algunas palabras que, pues, no conozcan. Entonces traten más de entender, guiarse por palabras que conozcan, y si se sienten demasiado bloqueados en una pregunta, pasen a la siguiente, y después vuelven nuevamente a la que estaban ahí. No se queden mucho tiempo en una pregunta, porque recuerden que también van a tener, pues, un tiempo medido en ese caso. Bueno, esa fue entonces la parte número 5. Vamos a continuar con la parte número 6, que también es una lectura, y puede ser un poco más complicada, como les había comentado desde ayer. Cada vez que pasamos de una parte a otra, se ponen un poco más complejas. Entonces, mirando la parte 6 nos dice, en esta parte encontrarás un texto seguido por 5 preguntas. En este caso ya son menos preguntas. Son solo 5 con un texto. Pero recuerden que la comprensión de este texto va a ser de un nivel más complejo. ¿En qué sentido va a ser más complejo? Nos muestra aquí en este caso que en la sexta parte se te presentará un texto que va más allá de dar información fáctica. ¿Qué es información fáctica? Por ejemplo, cuando ustedes leen el texto y aparece una pregunta que dice, ¿de qué color era el vestido de la niña? Ustedes se van para el texto y van a encontrar específicamente la respuesta. ¿El vestido era rojo? ¿Era azul? Cualquiera. Esa información se encuentra en el texto. Sin embargo, para la parte número 6 ya no estamos hablando de información fáctica, sino de opiniones o incluso actitudes. En el texto ustedes van a encontrar 5 preguntas. Cada una tiene un enfoque distinto. Las preguntas van a ser de A, B, C o D. Opción múltiple. Al responder esas preguntas, ustedes van a demostrar si han comprendido lo siguiente. Cada una de estas partes. Primero, el propósito del autor. ¿Cuál es el propósito del autor al escribir el texto? Puede ser criticar, puede ser elogiar a una persona, puede ser dar información, puede ser hacer publicidad sobre un producto. Todo eso lo van a encontrar en esa primera pregunta. La segunda, la actitud u opinión del escritor. En este caso, ustedes pueden ver si el escritor estaba de acuerdo, estaba en desacuerdo, era neutro, fue agresivo, fue cordial. Todos esos tipos de actitudes u opiniones. También van a encontrar una opinión que puede ser citada por el escritor. En este caso, le van a hacer un tipo de pregunta que le dicen a ustedes. ¿Qué cree usted que el escritor respondería en esta situación? Y le van a dar cuatro opciones. Y ustedes se van a basar. Bueno, como el escritor estaba bravo, muy posiblemente él respondería esto. O el escritor estaba contento, respondería esto. Y finalmente, una última pregunta que habla sobre el significado detallado como global del texto. Vamos a ver cada una de las preguntas, pero antes vamos a ver una información clave número dos. Como este texto es tan largo, les recomiendo muchísimo que lo lean con cuidado. Vayan lento con este texto. Obviamente van a tener que hacer más de una lectura. La primera lectura que ustedes van a hacer va a ser rápida. Entonces, lean todo el texto de una forma rápida para que ustedes tengan una idea general de qué se trata. Traten de pensar en esa primera lectura cuál es el propósito del escritor y cuál es el significado del texto en su conjunto. Entonces, ustedes van a ver, digamos, por palabras, adjetivos que diga el escritor. Digamos, si está hablando de un restaurante. No, la comida estaba fría, el servicio fue malo, me hicieron esperar mucho. Ahí ustedes ya podrían saber cuál es el propósito del escritor. Por ejemplo, criticar al restaurante en ese caso. ¿Cuál sería el significado del texto en su conjunto? Una descripción del restaurante. O podría ser una reseña, por ejemplo. Cuando ustedes ya sepan esa información, vuelven a leer el texto. ¿Ok? Esta vez con mucho más cuidado. Ya en esa segunda lectura, deben tratar las preguntas una por una. Comprobando la elección de respuesta cada vez con el texto. Recuerden algo importante. Es muy recomendable que ustedes consideren la primera pregunta y la última pregunta juntas. ¿Ok? Entonces, traten de buscarle la respuesta a la primera y a la última antes de seguir con la segunda, tercera y cuarta. ¿Ok? Aquí nos dice que la primera pregunta se centra en el propósito del escritor. Lo que les estaba diciendo. Si el escritor va a criticar, va a elogiar, o simplemente va a describir. Y la última habla sobre el significado global del texto. Las otras tres preguntas siguen el orden de la información dada en el texto. Y... Espera un momento por acá. Está tapando esto. Ok. Y una de las tres se centrará en la actitud u opinión. Bueno. Después de toda esta teoría, vamos a la practicar. Como primera instancia, se dan cuenta que el texto es mucho más largo. Les voy a pasar el texto por el chat para que lo tengan ahí a la mano. Aquí se dan cuenta, como siempre, le van a dar unas instrucciones. Les está diciendo que el artículo sobre una banda de rock van a responder cinco preguntas de la 30 a la 35, A, B, C o D. ¿Qué podemos ver acá? Una imagen. Vemos el título. Y también nos damos cuenta de que el texto está dividido en cuatro párrafos. Aquí aparece. Uno, dos, tres, cuatro párrafos. ¿Por qué es importante esto? Que ustedes determinen los párrafos. Porque cada párrafo va a manejar una idea específica. Y eso les va a ayudar a ustedes a ubicar las respuestas mucho más sencillas. ¿Ok? Bueno. Vamos a darle lectura, profe, a este texto. ¿Quién le gustaría participar? Sí. Cuatro participantes. Párate la mano. Cuatro participantes. Párate la mano. Diferentes. 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 Y tenemos que sumarlo un poco. O maximizarlo un poco. Porque... Ah, ok. ¿Puedes? 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 Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Oh, oh, wow. Awesome. Ok, we need... The problem is... Ajá. It doesn't appear... No problem. No problem. But it's better. Ok. Better. Ok. Raise your hand. Four people. Four people. Four people. ¿Quiénes quieren leer? Four people. Raise your hand. Dándome la manito. Déjame lo organizo un poco mejor. Dice... Heiner. Heiner. Listo. Llegaremos el micrófono a Heiner. 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 Dándome la manito que me queda más fácil, Heiner. Listo. Ok, Heiner. You go. Rock band. Rock band. ¿Si me escucha, teacher? Yes. Excelente. Go. Two years ago... I don't know how to say that. Continue, continue. No problem. Continue. Heiner. Heiner. I'm a 14-year-old son. He's been asked for a seat of drones. For his birthday, at first, we're very much against the idea because of the noise. It's better than watching television or playing computer games in my free time. The wind are wet and it keeps me out of trouble. In the end, we laugh in a right. But you must consider the rest of the family and the neighbors when you play. Oh, Heiner. Thank you. Excelento. Very good, boy. That's great. Good. Okay. Another person for paragraph two. Other person, a participant, a participante, voluntario o voluntaria. Este texto es más avanzado porque, lógicamente, como dijimos el lunes, la prueba les mide desde el nivel menos A1 hasta B2 avanzado. Entonces, no pasa nada que este texto esté avanzado. Simplemente es porque los mide hasta ver hasta dónde pueden llegar. Entonces, pero pues igual, fíjense acá de una vez a pronunciar. Pronunciation. Let's go. Hey, come on. Raise your hand. Chat. A ver, escogemos a 1. Vamos a 1. Diego. Ah, ¿levantaron? Ok. Diego. Diego. Diego Vega. Ya tienes habilitado el micrófono, Diego. A ver, Diego. La voz. Debes activarlo para poder hablar. Y ver el micrófono. Ábralo. ¿Ya? Ahí. Sí, ahí. Sí, ahí. That was first. The beginning, because drums are not the using instruments to transport. The other members of Ben's van started appearing at all home while their guitars and other electrical equipment and support several hosts awake. the host chucks to the noise of their instruments and their them singing. Thank you so much, Diego. Thank you, Diego. Ok. Another person. Otro voluntario, por favor. Otro voluntario, por favor. O voluntario. Come on, boys and girls, don't be shy, don't be shy, raise your hand. O en el chat, si de pronto pueden subir la mano en el chat, escríbanme, o háganse anotar de alguna forma. Apliquen, 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 apliquen lo que ya vienen estudiando. Aquí, aquí pierden más el miedo a hablar en público, vea. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hay Heiner otra vez? ¿Usted se molesta? Nah. Bueno, hágale Heiner, sí, go Heiner. Eso, este muchacho es así en clase. Ese no le da miedo a nada. Sandra. Sandra Fierro. Good. Ok, go Heiner. At least, being a hobby has been good for our health. Whenever the band starts practicing, my husband, and I go out for a long walk, and I must admit that I'll tell their music might sound a little strange. They are a friendly and polite group of young men. I cannot hook you, their musical is called. After all, I do not expect my parents' generation to like the same music as I did when I was a teenager. But they do play regularly in local clubs for young people. Thank you. Thank you. Hey there. Very good boy. You're welcome. Excelente. Ok. And... Sandra. Sandra, Sandra. 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 You have the microphone. Ok, Sandra? No. Eso. Hello. My microphone. Corrigen, please. Our main worry is that they want to spend enough time on their school. Or because of their musical activities. Activities. Though these hands happen yet. I am... I am... I was stressing to the how important these students are. But one piece is certain. Being... 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 Being one's rain. It has... Keep in... Oh... Of... Troy. Probably. And it is... Never. Overt. O... Botted. Bored. Bored. Very good. Good. Good, Sandra. Good, good. Thank you. Very good. Now. Let's have a look. Vamos a revisar las preguntas. La recomendación que nos daban entonces era ver la pregunta, la primera y la última, primero. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, en la primera pregunta nos dice, What is the writer trying to do in this test? Y nos aparece en cada una de estas opciones un verbo al comienzo, si se dan cuenta. Bueno, la pregunta nos dice, ¿qué está tratando de hacer el escritor en este texto? Nos aparece, les voy a colaborar un poco en esta parte, que ya es un poco más avanzado. A. Complain about her son's friends. B. Give advice to teenagers. C. Describe her son's hobby. D. Compare herself with her parents. Entonces nos ponen aquí distintos verbos. A. Complain, quejarse sobre los amigos de su hijo. B. Give advice to teenagers. Darle consejo a los jóvenes. C. Describe her son's hobby. Describir el hobby de su hijo. Y finalmente, D. Compare herself with her parents. Compararse a ella misma con sus padres. Vamos a revisar nuevamente el texto. Y vamos a tomarnos un momento para saber qué es lo que está tratando de hacer en ese caso el escritor. Él está tratando de quejarse, dar consejo, describir algo o comparar algo. En el chat ya pueden ver, pueden ver la lectura. Entonces tomémonos unos dos minutos, leanla nuevamente, revísenla y nos regalan la respuesta por el chat. ¿Qué es lo que está tratando de hacer en ese caso el escritor? Sí, Natalia, sí, good. Ok, so most people say sí. Yes, and that is the correct answer. Oh, good. Excellent. Very good. Girls, girls. One, two, three, four, five, six girls. And one, two, three boys. Six girls, three boys. Very good. Si se dieron cuenta, esa pregunta, para poder nosotros conocer la respuesta, tenemos que tener la información global del texto. Con un solo párrafo no podríamos darle respuesta. Por eso hay que leerlo completo para saber. Y luego, revisar. Recuerden, es en todo el texto, no es solamente en una parte del texto donde se podrían contar la respuesta. También nos dieron ese consejo. Ya vimos la primera pregunta. Y luego nos dice, vámonos a la última pregunta. En este caso, esa pregunta es sobre la actitud del escritor. Nos hacen esta pregunta. What might the writer say to her son? ¿Qué podría, o sí, qué podría el escritor decir sobre su hijo? Perdón. ¿Qué podría el escritor decir a su hijo? Tenemos cuatro opciones. Ya nos dimos cuenta cómo era la actitud de la mamá o papá, en ese caso. Es una mamá. No, es como mujer, ¿sí? Sí. Bueno, ya sabemos cómo es la actitud de la mamá. En algunos momentos estuvo de acuerdo, en otros no estuvo de acuerdo. Habló, él le dijo que tenía que considerar a los vecinos y demás. Entonces nos dan cuatro opciones. A. Your teacher has just fun. He wants to know why you weren't at school today. B. When, sorry, when are you playing at the club next? Dad and I would love to come along again. C. If you don't know what to do with yourself, there's a good program on the television in a few minutes. D. Are you sure you're finished your homework? It's more important than band practice. D. 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 Ok, el chico realmente se ha demostrado buena actitud en el colegio, o sea que esta no podría ser. En la siguiente nos dice, ¿cuándo estás tocando en el club? ¿Cuál es la próxima vez que tocas en el club? Tu padre y yo nos encantaría ir nuevamente. En el texto en ningún momento menciona que ellos ya fueron al club, solo menciona que ellos tocan en el club, pero no mencionan que en algún momento hayan ido. La respuesta es C. Si no sabes qué hacer contigo mismo, hay un buen programa en la televisión en unos pocos minutos. En este caso, tampoco podría ser la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el mismo Ben dijo que tocar la batería es mejor que ver televisión o jugar juegos en su tiempo libre. Por ende, la mejor respuesta sería la D. Además, si ustedes revisan, en el texto, en la última parte, perdón, en la penúltima, aquí nos dice esta parte. Dice, Siempre le estoy recalcando a Ben qué tan importantes son sus estudios. Y si vemos aquí, la mamá dice, ¿estás seguro que terminaste tu tarea? Es más importante que la práctica de la banda. Esa sería entonces la respuesta correcta. Listo. Cuando ustedes ya hayan hecho esas dos preguntas, que se podría decir son las más difíciles, ya podrían entrar a ver la pregunta. La 22, 23, and 24. ¿Ok? Esas cuatro preguntitas, esas tres, perdón, que falta. Entonces, revisemos la pregunta 22. ¿Por qué el escritor le daba a Ben el presente que quería? A. Ella quería le recompensar a trabajar duro. B. Ella ya tenía demasiados juegos de computadora. C. Ella sabía que lo usaría sensibles. D. D. He persuaded her. It would be a good idea. Recuerden que estas respuestas sí las pueden encontrar en un párrafo en específico. Entonces, vamos a tomarnos para esta pregunta 22 un minutico. Vuelvan a darle una lectura rápida. Les voy a compartir nuevamente la lectura. Por el chat. Igualmente, los que, pues los que sientan que no, que definitivamente están muy perdidos, es porque lo que les dije ahorita, bueno, el examen mide hasta B2. Y, pues, lógicamente ustedes tienen que terminar sus niveles de inglés, sí, para que tengan más vocabulario, para que amplíen sus conocimientos. Entonces, pues, la mayoría de los que están hasta ahora terminamos la primera guía. Entonces, es por eso también. Entonces, yo creo que cuando ya terminan sus cinco niveles, cinco guías, su conocimiento ya estará un poco más amplio. Entonces, se van a sentir un poco más fluidos con esto, ¿no? Exacto. Recuerden que este es el primer encuentro que ustedes tienen con el test. No esperen tener las respuestas correctas de todo. Pero sí, sobre todo, empezar a conocer la estructura de cada una de esas partes. Listo. Vamos a tomarnos un minutico entonces. Y en un minuto revisamos la respuesta. Muy bien, chicos. Ok. Y, bueno. De todas las respuestas que ustedes dieron, la correcta sería la respuesta B. He persuaded her it would be a good idea. ¿Dónde podemos encontrar esta respuesta? Ahí nos está diciendo que la persuadió de que sería una muy buena idea. Si ustedes ven en esta parte, él dice, It's better than watching television or playing computer games in my free time. And it will keep me out of trouble. El chico le vendió la idea a la mamá. La persuadió. Le dice, es mejor que ver televisión, que jugar videojuegos en mi tiempo libre. También me mantendrá fuera de cualquier tipo de problema. Esa sería la respuesta correcta. Listo. Rápidamente, vamos a la 23. Nos dice, Why do the band always practice at Ben's house? A. It is difficult for Ben to move his drums. B. The neighbors don't mind the noise. C. Ben's parents enjoy listening to them. D. They can leave their equipment there. Nuevamente, les voy a compartir por el chat la lectura. Hayner, hey. Andrés, hey. Nicolás, hey. Están todos los de TICS a la vanguardia. Iván, hey. Todos los de TICS, Natalia. Sí. Natalia Castillo. Ok. Vamos a mirar la respuesta correcta. Efectivamente, la respuesta correcta es A. A. Very good. Very good, guys. It is difficult for Ben. It is difficult for Ben to move his drums. Ok. Very good. Ok. ¿Por qué es la respuesta correcta? Aquí, de una vez, lo podemos ver en el segundo párrafo. Vamos a acercarlo un poco. En el segundo párrafo nos dice, Because drums are not the easiest instrument to transport, the other members of Ben's band started appearing at our home with their guitars and other electrical equipment. En español sería, porque la batería no es el instrumento más fácil de transportar, los otros miembros de la banda de Ben empezaron a aparecer en nuestra casa con sus guitarras y otros equipos electrónicos. Esa sería la respuesta para esto. Que aparece aquí. Ok. Y ahora ya vamos a ver la última pregunta. La número 24. No dice. No dice. No dice. What does the writer say about the band members? A. Their influence on her son worries her. B. Their taste in music is different from hers. C. They play their instruments well. B. They avoid any contact with her. Nuevamente, les voy a enviar la lectura para que la tengan a la mano. ¿Cuál creen que podría ser la mejor respuesta en este caso? Karen Gómez says B. Very good. Heiner B. Diana C. Nicolás Ariza B. Great. Natalia Castillo B. Iván B. Camila Santa María B. That's great. Y la respuesta correcta es B. Ok. Precisamente. Precisamente ella lo menciona en el tercer párrafo. Nos dice. After all, I didn't expect my parents' generation to like the same music as I did when I was a teenager. Nos dice, después de todo, no esperaba que la generación de mi padre le gustara la misma música que a mí me gustaba cuando era joven. Y ella también nos dice que no puede juzgar el gusto a la misma música. Es muy útil que ustedes vayan, como lo comentó el instructor Román, que vayan eliminando posibilidades. Entonces, dice la primera, la influencia en su hijo, la influencia de los miembros de la banda en su hijo la preocupa. Porque esta no podría ser la respuesta correcta. Porque ella dice que son amistosos, por ejemplo, acá. Dice que son amistosos y son muy corteses en ese caso. Entonces, a ella no le preocuparía en ese caso. Esta no podría ser. Ellos tocan sus instrumentos bien. Eso no lo mencionan en esta parte. They avoid any contact with her. Evitan cualquier contacto con ella. Tampoco lo mencionan. Pero sí mencionan sobre el gusto musical. Listo, chicos. Una pregunta sobre esa parte. ¿Qué consideran? It was easy or hard. ¿Fácil o difícil para ustedes? Hard. Hard, hard, hard. Karen, Marley, Nicolás. Can be the hard. Roni, I'm hungry. Roni is hungry. Espero que buscamos aquí en el listado y una vez le ponemos un punto positivo a Roni. Ok. Como se dan cuenta, bueno, este es el primer encuentro que ustedes tienen con este tipo de lectura como tan estructurada. Sobre todo las preguntas. Lo importante en ese punto, digamos, como recomendación de parte de nosotros es que ustedes empiecen a leer más textos en inglés. Poco a poco. Empiecen desde algo muy pequeño. Podrían empezar con avisos, lecturas cortas en Facebook. Métanse a algún grupo en específico de Facebook sobre los gustos que ustedes tienen en su idioma. Podrían ser juegos, músicas, series. Háganlo entrando a grupos en inglés. Ustedes pueden leer los comentarios de las personas sobre, por ejemplo, los posts, las publicaciones, el uso de memes, que también son textos bastante cortos. Y ahí poco a poco ustedes van adquiriendo vocabulario y empiezan a crear esa base necesaria para poder enfrentarse a estos textos que son mucho más largos y mucho más estructurados. La idea es que poco a poco traten de incluir el inglés en su cotidianidad. Poco a poco vayan consumiendo más inglés, sea música, en series, en textos, conocer amigos en el exterior. Y eso les va a ir ayudando en esta parte. Bueno, como nos damos cuenta, ahora ya estamos un poco avanzados. Vamos a hacer algo. El test que teníamos o la práctica que teníamos para la parte de hoy se la vamos a dejar a ustedes para que la hagan en su tiempo libre. Y mañana vamos a revisar cuáles son los puntajes que sacamos. Ok. Ok. Ok, teacher. Les voy a compartir por el chat el link. El link de la práctica y de una vez les voy a compartir el link de asistencia. Por favor, lo completan. Recuerden que... Para certificarse es necesario que asistan a todas las secciones del EDT. Nosotros, además de que la plataforma Teams nos da un listado de las personas que estuvieron en el encuentro, también queremos tener esta información, pues para poder llevar control sobre la asistencia a ustedes. ¿Vale? Profe, algunas palabras para terminar. Y listo, ¿no? Muchísimas gracias. Igualmente, este tipo de lecturas que les salen en los exámenes, pues son un poco... Sin esfuerzo no se puede ganar nada. Entonces, eso a todos nos ha tocado en el tema de inglés. Entonces, desde ya tienen que hacerse la idea de que les va a tocar leerlo en las pruebas TIT. Y no hay que abandonar esto, porque ustedes cuando esperan los resultados van a querer un buen puntaje. Pero pues si no van a ir a la esfuerza en el examen, pues lógicamente el puntaje no se va a dar. Entonces, sí hay que meterle un poquito de esfuerzo a eso. ¿Listo? Igual cuando volvamos a clases, pues ya empezamos a trabajar un poco el tema de lectura. Entonces, también ahí vamos reforzando esto. Listo, muchísimas gracias por estar conectados, muchachos, y mañana seguimos. Perfecto. Iván nos comenta. Profes, hagamos favor. Ustedes me pueden regalar los dos links de la primera vez que iniciamos. Los links y los videos van a estar en el canal de bilingüismo del centro en YouTube. Para la próxima semana van a quedar subidos los videos. También van a quedar subida la información. Y los links van a quedar abiertos para que ustedes sigan practicando. ¿Ok? Entonces, si quieres, yo se lo podría pasar la próxima semana. Y pueden estudiar esa parte ahí en el canal de YouTube. ¿Ok? Ok, chicos, muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos mañana para continuar con la parte 7, que ya sería la última parte de esta prueba TIT. Y ya para el viernes vamos a hacer el test completo. Simulacro, 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 completamente. Goodbye, guys. See you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.